Mariana Moyano graficó tanta alegría. Más que hecha una planta, volvió hecha una flor. La notable panelista del ciclo Ultra K puso las cosas en su sitio con un certero tuit. Florencia, ¿podemos empezar? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, hola. Es esta cámara que tengo que mirar o la tuya. Esa. Esa, bueno, esa. Hola, después de tantos días estamos de vuelta en contacto. Bueno, Florencia está detrás de la cámara y me está filmando. Y bueno, nada, primero gracias. Gracias a todos y a todas. Es muy difícil que uno pueda tener una mirada de lo que va a pasar en el futuro. Hay algunos que dicen que va a venir, que se va a convertir en la flor de la lisa y otros que dicen que parece una planta. Y otros que dicen que parece una planta. Ya cualquiera le dice cualquier cosa a cualquiera. Usamos palabras fuertes para desmerecer a la otra persona, para denigrarla. Y otros que dicen que parece una planta. Tuit de Mariana Moyano. Planta, dijo alguna irrespetuosamente. Yo diría que está más parecida a una flor. Gracias a todos y a todas, empezando por todos los que me ayudaron en mi enfermedad, operándome, cuidándome. Yo estoy muy emocionada, sinceramente muy emocionada. Estoy con las lágrimas en los ojos. Le deseo a la Presidenta todo lo mejor para los dos años que le quedan, que Dios le ilumine. Agradecerles porque fueron momentos difíciles, no lo voy a negar. Porque ir a un examen de rutina cardiológico y de repente te dicen que te tenés que operar de la cabeza y te tienen que abrir la cabeza. Viste que yo había tenido ya mi extirpación de tiroides con un prediagnóstico de cáncer. No sé, esa área. Todo el mundo tiene operaciones. Pero viste que la cabeza es algo como que... Es una cosa como que la capocha es la capocha, como decía mi abuelo. Me sorprendió la baja calidad del video. Me sorprendió la baja calidad del video. ¿No podían subir en alta en YouTube? La peor calidad que puede tener subida en YouTube. Bueno, en fin, queríamos verlo en Full HD, Presidenta, a usted, bien y al perrito. Hasta perros me regalaron. Pero yo quiero presentarles un perro muy especial. Un minutito que ya salgo de foco y vuelvo. Permiso. Me olvidaba del perro. Miren lo que es esto. Espero que les haga pincelar, porque lo mato. Este perro es el perro que Hugo Chávez me había prometido que me iba a regalar. Es el perro nacional de Venezuela. No, con el pelo no, porque rompemos relaciones con Venezuela. Desde 1964 fue declarado perro nacional de Venezuela. ¿Por qué? Es una raza especial creada en Venezuela. Y acompañó al libertador Simón Bolívar en toda su patria. ¿Cómo le puse? Simón. El perro parece que ya es furor. La verdad es que se lo ve muy lindo. A pesar del nombre que... Es igual que el nombre de mi perro, dos, Fede. A pesar del nombre que... Es igual que el nombre de mi perro, dos, Fede. Simón es un regalo muy especial porque era algo que me había prometido Hugo y me trajo su hermano. Así que Simón, saludo a la cámara y a todos los argentinos y latinoamericanos y al mundo. Vamos todavía. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora nos vamos a trabajar. Simón a dormir y yo a trabajar. Chao. Gracias a todos. Y todas. Vamos, Simón. Se la vio bien, se la vio jovial, se la vio con buena energía. Este, es un buen dato el fin del luto de la presidenta de la Nación. En el diario La Nación de hoy, lo formal, la apariencia, el estilo, el look, nunca fueron en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, un tema menor. Ayer, en los pocos minutos del video familiar, dejó atrás los días de la víctima. Dejó atrás los días de la víctima. El regreso de la presidenta sirvió para desbaratar una vez más a tanto operador malintencionado. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que se han hablado en este tiempo? Que no tenía nada. Era por las elecciones. Un giro sentimental puede traer algunos votos inesperados. Esos son los beneficios secundarios de las enfermedades. Esos son los beneficios secundarios de las enfermedades. Era una manera de especular con el sentimiento de la gente. Que probablemente no fuera nada que podía ser un engaño. ¿Cómo lo hacían? Diciendo, hay mucha gente que dice... Yo recién entraba al estudio y uno de los técnicos me decía, che, ¿no nos estarán acostando con la mina esta? Che, ¿no nos estarán acostando con la mina esta? Hay otra gente que dice, ¿y esto será cierto o no será cierto? Ahí en la calle, la sensación de que la gente no cree un pomo en esto que está pasando. La gente dice, no, no está enferma nada, es un invento. Es tanto lo que este gobierno mintió que una parte de la población duda de la veracidad de lo que se viene diciendo. Cuando sucedió, viene el asunto de la internación de la presidenta. La mayor parte de la gente preguntaba, ¿pero usted cree que es verdad? Curioso esto. Mentira. Era cada uno de los periodistas que quería decirlo. Para dejar flotando esa posibilidad, para jugar con esa mezquindad. Después no se sabía lo que tenía. No había partes que fueran lo suficientemente elocuentes. No sabemos casi nada oficialmente. Realmente la preocupación es aún mayor por lo escueto de los comunicados. Edgardo, la falta de información fue una orden estricta de la presidenta. Sí, santo, así es. Está claro que hay un cepo informativo alrededor de todo lo que ocurre con la presidenta Cristina Kirchner. No hay nada peor que no tener información. Esta clausura de información. Aquí y afuera, con todo lo que mandaban los medios dominantes, había quienes decían, no hay ninguna prueba de que realmente se haya operado. Casi que la expectativa está centrada en que hoy abra su pelo y diga, miren, me operaron, ven aquí. Después dijeron que había que ver si volvía. Y si volvía, ¿cómo volvía? Yo no quiero ser alarmista ni melodramático, ¿no? Pero cuando te dicen un mes de reposo, yo la verdad que me asusto, de verdad. Insisto, no quiero ser... Si le dieron un mes de reposo, ¿qué significa? ¿Qué va a hacer Cristina después del 28 de octubre? Ahora tenemos que preguntarnos además si va a estar Cristina después del 28 de octubre. Ahora tenemos que preguntarnos además si va a estar Cristina después del 28 de octubre. Después llegaron a decir que tenía parálisis facial. ¿Pudo haber tenido parálisis facial? Podría haber tenido, obviamente. Todo lo que envenenó el aire que hemos respirado durante estos 40 días. Como era de esperarse, poca o nula repercusión tuvo el tramo en que Cristina se refirió a la carta que le mandó el militante macrista agredido por caceroleros que visitara por entonces 678. Recibí una carta que hoy la estaba contestando, porque me la alcanzaron recién hoy, de aquel joven, no sé si se acuerdan, Demian, que le mandó una carta divina. ¿Y se acuerdan cuando lo agredieron en la plaza de Mayo? ¿Por qué se confundieron en el literino? Yo soy militante del PROM, chico. Gracias. ¿Saben qué hizo el 17 de octubre? Me mandó una carta deseándome feliz día de la lealtad, pidiendo que me cuide por mi nieto, por Florencia, que me dijo, Florencia me habló muy bien de vos porque dice que tiene amigas que le hablaron muy bien de vos y que dicen que sos una muy buena persona. Y la verdad que me llené de orgullo. Hoy yo le estaba contestando a Demian, que seguramente me debe estar escuchando, y le agradezco también ese gesto de que un hombre del PROM me haya deseado feliz día de la lealtad. Esto revela que los argentinos estamos creciendo y somos capaces de superar nuestras diferencias o mantenerlas sin por eso agredirnos o despreciarnos. Demian, tu carta en serio me mató. El 17 de octubre, uno del PROM me mató. A los que hacemos 6, 7, 8, nos habría encantado estar a noche al aire, pero con esto del fútbol para todos, debimos regalar nuestro espacio al encuentro entre la lepra y el equipo de Insaurralde. Ansiosos por castigarnos sin tregua, los muchachos de Clarín confundieron a Treseguet con Barone. En el diario Clarín, el kirchnerismo festejó el fin del luto. En los programas oficialistas 6, 7, 8 y duro de Domar, analizaron la camisa blanca de la presidenta y hablaron de este hecho como símbolo de un nuevo comienzo. Para ganar lo tigre, se adelanta Gastón, allí va Díaz. En los programas oficialistas 6, 7, 8 y duro de Domar, analizaron la camisa blanca de la presidenta y hablaron de este hecho como símbolo de un nuevo comienzo. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrán Tu cuerpo calma mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío Se respira viento sur, ese que nace del frío